muy buenas amigos y amigas de youtube aquí mister jonathan y vamos a jugar a bomberman hero y en el episodio y en este episodio vamos a ir a la ruta de la serpiente y después de la ruta de la serpiente va a haber una batalla contra baruda pero lo haremos en el próximo capítulo en el anterior capítulo hemos trepado por la torre en espiral el cual tiene un curioso mecanismo el cual como que las al caminar como que gira en torno a la torre eso es lo bastante curioso y vamos a ver cómo me irá en la ruta de la serpiente pues cuidado cuidado que casi me le acerco eso estuvo cerca y le le dimos a esos bichos salados y si otro nivel de recolectar cristales puerta no puedo subir y aquí no no veo nada momento podría girar la cámara para ver pero no prácticamente no utilizado ningún botón para girar la cámara durante las veces que he jugado bomberman hero que curioso diseño esos robots y se estuvo cerca casi me caigo al vacío segundo cristal cuidado con la tuerca creo que no me parece mal sitio y dejamos la bomba y y activa el mecanismo de la plataforma ahora podremos ir por esa por ese cristal puerta que con su aspecto parece un cuchillo no un cuchillo no un kunai ups corre 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 eso es debí haberlo atacado cuando está cerca pero vale y mento donde estará el bichito ese y de nuevo recibo de lleno la el engranaje ups donde estará el bichito me pregunto yo será que lo perdí voy a mirar voy a pasear por acá a ver un segundo me pareció haberlo visto si no bueno pues ya lo perdí si lo pierdo lo pierdo si creo que ya lo perdí o eso es lo que creo es curioso la anterior es una torre en espiral y ahí parece como si fuera una subida en espiral eso estuvo cerca y de nuevo apuesto que seguramente ya no gané el 5 por por perder al bichito ese al bichito volador pero no pasa nada mira como me tienen y llegamos wow esa no me lo esperaba bueno al final como que lo de perder el bichito no afecta mucho y hasta aquí lo vamos a dejar si les gustó no olviden darle un like explosivo suscribirse si todavía no lo están activar la campanita para recibir las notificaciones y por qué no compartir el video con mis amigos eso es todo amigos aquí Mr. Jonathan y nos vemos la próxima hasta luego y y y ¡Suscríbete!